Desde policías parados hasta chamas paradas Bienvenido a Tuchero Hoy presentamos un paseito por Lima Sur Que fue parroquianazos como ya vieron la intro me fui a Lima Sur En busca de chamitas muy juguetonas Como sabrán este point cayó hace unos meses Pero ahora está volviendo poco a poco Y claro como las batidas siguen las chamas Han llegado a separar por toda una línea recta Aquí una foto para que lo entiendas mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada perroquianazos A pesar que este point haya caído Las chamas siguen pillando igual O sea 100 pokemoneas por media hora Algunas te pueden bajar a 80 Y el horacio de 150 a 180 Pero no te olvides que aparte Tienes que pagar el telín Y dime tu parroquianazo ¿Pagarías tanto? ¿Y si te toca una relojera que harías? ¿Te vengarías acaso como sin jebe? Ten en cuenta que los kamikazes Cuando son relojeados Pueden hacer cosas Que jamás te lo puedes imaginar Es por eso que yo les digo Tengan cuidado al momento De hacer cositas malas Con una monjita ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!